Hola, bienvenidos a su clase de inglés, este es el maestro Ricardo Hoy vamos a hablar sobre el aire El aire es siempre cambiando, el aire es algo que siempre tenemos día a día El aire, la palabra aire, es algo que siempre tenemos todos los días Es algo que está en constante cambio siempre Y va a variar dependiendo del lugar donde tú vivas Entonces que es la palabra weather Vamos a ver, vamos a verificar aquí rápidamente Y aquí tengo la palabra weather Es silent w, casi no se pronuncia este, weather Se oye incluso como agua, water Pero este es weather Es w-e-a-t-h-e-r Y aquí tenemos diferentes dibujitos Entonces ustedes que creen que sea esto Ok, aquí hace calor, aquí hace frío, aquí está nublado, aquí está lloviendo Entonces la palabra weather, ustedes que creen que sea La palabra weather significa clima Ok, y en este caso solamente vamos a ver cuatro tipos diferentes de clima Hay muchos más tipos de clima Ok, pero con que veamos estos es más que suficiente para ustedes ¿Vale? Vamos a ver, el primero de ellos The first one Is this one This one The guy is sweating El tipo está sudando Se está abaricando Está un sol a todo lo que da Se ve que hay sand, arena Entonces este es hot Hot significa caliente O que hace calor ¿Vale? Este tipo trae una bufanda Cristales de hielo Se ve que tiene frío So, the water is cold Cold Frío Cold Ok A lot of clouds Muchas nubes ¿Vale? Muchas nubes Cuando está así Si lo decimos en español Nublado En inglés We say Cloudy Cloudy C-L-O-U-D-Y Cloudy And finally We have this one Este ha estado pasando mucho en estos días ¿Sí? Y está Y está lloviendo En inglés decimos Que esto es Rainy R-A-I-N-Y Rainy Ok Bueno Estos son los cuatro climas Que vamos a estar viendo Hot Cold ¿Qué fue el último? Hot Cold Cloudy And rainy Ok ¿Con qué finalidad Lo vamos a estar viendo? Por ejemplo Por ejemplo La clase pasada Vemos como se decía Norte, Soreste, Oeste Todos vamos a la red De donde vivimos Nosotros vivimos Al centro del país Por así decirlo Entonces Si yo les pregunto Where is Chihuahua ¿Dónde está Chihuahua? Ustedes me pueden constar Chihuahua is In the north Chihuahua está en el Norte Where is, I don't know Where is Chiapas ¿Dónde está Chiapas? Chiapas is in the south Chiapas está en el sur Ok And always Watch your heads And have a great way Recuerden siempre Lavarse las manos Y que tengan un excelente día Bye 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 Gracias.